El día 15 de septiembre en el año 2003 Fallecieron dos amigos, nadie se explica por qué El accidente de carro en el pueblo de Parlier José estaba en su casa cuando llegan tres amigas Lo invitaron a salir y a Selma se dirigían Perdió el control de la troca La tragedia sucedía Iban por la calle sur cuando salían de su casa José García manejaba la explorera en que viajaban Alberto Ruelas y Oscar, ellos dos lo acompañaban Se volteó la camioneta y José murió al instante Oscar y las tres amigas corrieron con buena suerte Por desgracia Alberto Ruelas También encontró la muerte Murieron Beto y José, nadie lo puede creer Sus familiares les lloran y sus amigos también Pero en Parlier, California No los volverán a ver Ya me retiro cantando la tragedia de Parlier José se encuentra en el cielo junto a su hermano Martín Que Dios los tenga en su gloria y Alberto Ruelas también